Mirad, con un trozo de conductor eléctrico, en este caso ni siquiera es de cobre, es un alambre de acero galvanizado, hago un sencillo circuito conectándolo a este portapilas, de forma que en cuanto ponga la pila, se cerrará el circuito, la corriente circulará por el alambre y se generará un campo magnético. Se trata del experimento de hostez. Tengo aquí una brújula, observad que se mueve un poquito la brújula, si me acerco más, se mueve más. Si ahora conectara otro conductor eléctrico en paralelo, ¿qué creéis que ocurriría? ¿Aumentaría el campo magnético? Pues no, no porque la corriente se va a dividir entre los dos conductores, es como si pasamos agua por dos mangueras, pues irá la mitad del agua por una manguera y la mitad por la otra. Habrá que pensar otra estrategia. Cojo otro portapilas y otra pila y conecto. Acabo de cometer un error gravísimo. El alambre de acero es ferromagnético, con lo que interfiere con la brújula. La brújula es un pequeño imán, entonces al acercar una pieza de acero, ¿veis cómo mueve la brújula? No nos sirve, hay que cambiar. En vez de cobre voy a poner aluminio. Bueno, ya lo tengo montado, he puesto aquí la brújula, he puesto cinta adhesiva para que no se nos mueva, pongo una de las pilas, vamos a poner esta, y hasta aquí ha girado la aguja de la brújula. Y ahora, ¿veis que se suma? Si ahora quito la primera, baja un poquito, o sea, vuelve un poquito, y vuelve del todo. Hemos sumado un campo magnético con el otro, por tanto vemos que se pueden sumar los campos magnéticos. Entonces, genios, ciencia, habitero, ¿se os ocurre alguna forma de sumar muchas veces el campo magnético para así poder amplificarlo? ¿Se os ocurre alguna forma de que pase muchas veces la corriente y se vaya sumando? Se os ocurre, ¿verdad? El solenoide, la bobina. Aquí tenemos varias vueltas de cobre en esta bobina. Cerco la brújula, conecto la pila. Observad que es mucho más intenso que antes. Si la pongo debajo, pues aún más intenso. ¿Veis? Aquí atrae un polo, y aquí al opuesto. Es muy importante que el cable esté forrado, puesto que si no, no tendríamos más que una vuelta. Vamos a construir un solenoide con alambre de cobre. Por supuesto, alambre de cobre esmaltado, para que no hagan contacto entre sí las espiras. Cojo este tubo metálico, le pongo un poquito de jabón, que si no, luego nos costará mucho sacarlo. Y con paciencia voy enrollando. Al enrollar hay que tener cierto cuidado de no transmitir las vueltas al resto del hilo, puesto que se irá enredando y se nos puede hacer un lío. Esto es lo que os decía, de transmitir las vueltas. Que hay que tener bastante cuidado. Aquí tengo el rollo, a ver si consigo sacar el tubo. Lo tengo. Bueno, y aquí tenemos el solenoide. Vamos a probarlo. Lijo los extremos, para quitar el esmalte, y que haga contacto eléctrico. Voy a conectarlo aquí al portapilas. Aquí vemos como desvía la brújula. Voy a poner la brújula a una distancia que no le afecte. Tengo a esta distancia de la brújula la bobina. Si cierro el circuito, prácticamente no se altera. Voy a fijar la bobina, para que no se nos mueva. Vamos a ponerla un poquito más cerca. Ahí un poquito. No sé si lo apreciáis. Gira un poquito la brújula. Voy a colocar un núcleo de acero, un núcleo de material ferromagnético en el interior. Observad que es mucho más eficaz. ¿Ha aumentado la potencia del campo magnético? No. Lo hemos concentrado, del mismo modo que concentramos con una lupa los rayos del sol. La barra de hierro tiene una propiedad conocida como permeabilidad magnética, que ayuda a que los campos magnéticos, las líneas de fuerza, se concentren a lo largo de ella. Tenemos lo que se conoce como electroimán. Fijaos, como es mucho más eficaz que antes. Observad. Acabo de construir un electroimán. Si cojo este trozo de tornillo, por ejemplo, lo atrae con esta pequeña pila, conseguimos atraer ese trozo de tornillo. Si ponemos una pila más potente, esta batería de 12 voltios. Esto que tengo aquí es un electroimán comercial, no es uno casero. Acabo de construir esta otra bobina, este solenoide, esta vez sobre un tubo de PVC. Y ya veréis lo que ocurre si pongo un núcleo de hierro en su interior y lo conecto a una batería. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Como la barra de hierro entra, incluso llega a golpear. Gracias a esto funcionan los conocidos como actuadores magnéticos, que los podemos encontrar en mecanismos, en máquinas, o por ejemplo, en electroálvulas de fontanería, para abrir y cerrar la calefacción, por ejemplo, con el termostato. No es más que un solenoide con un núcleo móvil, con un muelle. No tenía otra cosa que pudiera sonar como una campana. Luego están los ding-dong, que tienen dos barritas como de xilófono. Y este martillo golpea en las dos, haciendo dos notas. Si hago un pulso más largo, quedará en medio. El núcleo de hierro acaba colocado en medio. Voy a repetir ahora con esta batería de 12 voltios, de automóvil. Al tener 12 voltios, deberían entregar la misma corriente. Como con esta batería no es la resistencia de la bobina la que está limitando la corriente, podemos entregar más con una batería grande. Y ahora tengo esta bobina que va conectada a la red eléctrica a 230 voltios. Esto no hacerlo en casa, por favor. Está con las debidas medidas de seguridad. Tenemos aquí un diferencial, un ICP y vías, que son interruptores de potencia. Este es de 10 amperios, que es al que tengo conectada la bobina. Debido a que va a circular más de 10 amperios por ella, inmediatamente saltará. Pero ese instante será suficiente para mover el tubo. Esta bombella la tengo para saber que el dispositivo está conectado, que hay que tener cuidado porque ahora hay electricidad. Pero todavía no llega aquí. Lo activo. ¡Jolín! Se ha ido la luz. Tenía conectado este equipo a un ICP, también de 10 amperios, que controla esta zona de las luces del estudio. Por eso han saltado los dos. Ahora está conectado a una zona de más potencia, de 20, con lo cual debería saltar solo este. Apago, armo, disparo. Vamos a ver este, que es un trozo de transformador. Esto es acero eléctrico. ¡Bien! ¿Qué es lo que ocurre? Un material cerromagnético, como el acero, por ejemplo, en presencia de un campo magnético, se convierte en un imán. Si esto fuera, por ejemplo, el polo norte, pues este sería el polo sur de este otro imán, y por eso se atraen. Vamos a suponer que aquí tenemos el polo norte. Lo veremos en otro episodio. Regla de la mano derecha. Si tenemos aquí el polo norte, esto se convertirá en un polo sur, y se atraerán, e irá entrando. Hasta que llegue a un punto, conforme va saliendo, en el cual se magnetiza al revés. Aquí tenemos el polo sur de la bobina, del solenoide, y por tanto esto se convertirá en un polo norte, y hará que venga hacia adentro. Es decir, alcanza un equilibrio, y se queda en la mitad, que es el punto de mayor estabilidad, el de menos energía. Es como un muelle, se queda en el centro. Pues esto es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos muy pronto en CienciaVid. Gracias.